Pues silencio, copiñales, compañeros, cantar a la vida con fraternidad En las aventuras y sus desventuras, luchar por tierra y de la felicidad Amar la justicia, apreciar la verdad, marchar por sendero que es franqueza y amistad Sobre mar y tierra, en luchas igual, contra la injusticia ellos siempre luchan Es por eso que, sencillito, copiñales, compañeros, cantar a la vida ¿Cómo vamos a robar la joyería? Fácil, hacemos un que de cumpleaños pa' que la gente nos crea panaderos y le ponemos un adorno ¿Qué hago el no? Cualquiera, puede ser ¡Una cocorra! ¡Una cocorra! Buenos días, tía. ¿Cómo está usted? Tiene preparado un cake de chocolate con merengue. Especial para Cody. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, a desplumar la cotorra para lanzar el muñeco para meter en las ollas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Te va a encantar!